¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles una vez más y desde este espacio poder compartir con ustedes estas preciosas reflexiones que nos ayudan a ser más semejantes a Jesús. Padre eterno, en este momento pedimos tu bendición, pedimos tu sabiduría, tu iluminación para poder entender más de tu santa palabra. Quédate Señor en nuestros corazones, bendícenos momento a momento. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. El día de hoy te presento, al manejar dinero, buscar la sabiduría divina. Y su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Walter ocupa una posición de responsabilidad, pero si la familia con la cual se ha unido por medio del casamiento le es fiel, podrá ejercer influencia sobre él para que llegue a ser un fiel mayordomo de los bienes de Dios. De esta manera empleará sus medios como si estuviera a la vista misma del universo celestial. No participará de esquema ilícito alguno para hacer dinero, sino que se conducirá con integridad para la gloria de Dios. Tendrá que evitar las más pequeñas tretas y huir de los medios y artificios deshonestos. Y no deberá hacer nada que de alguna manera vaya en contra del cultivo de la verdadera piedad. Tendrá que darse cuenta de que todas sus transacciones comerciales están dentro del dominio de Dios. No podemos perder de vista el hecho de que el mayordomo tiene que negociar con los bienes del Señor y manejar una sagrada responsabilidad. La Biblia requiere que todas las personas que compran y venden se desempeñen en sus negocios con un agudo sentido de sus obligaciones religiosas. Como cuando ofrecen sus peticiones al Padre Celestial reclamando fuerza y gracia. El Señor no ha dejado a nadie para hacer lo que le plazca con sus bienes y dar dirigidos por impulsos o de acuerdo con los que demandan los amigos. El dinero con el cual opera no es suyo y no tiene que ser gastado. Inecesariamente, pues hay labor en la viña del Señor y ello requiere la inversión de medios. Ahora es el tiempo cuando se nos confía un legado. El tiempo del ajuste de cuentas está por llegar. El Señor ha confiado medios a sus mayordomos para que los usen sabiamente, pues todos son agentes morales y se requiere de todos que cumplan sus responsabilidades. Nuestros diferentes legados no son conferidos en proporción a nuestras capacidades para usarlos, pero no debemos utilizar los medios de Dios para la mera gratificación de los deseos egoístas y como la inclinación nos indique. Walter C. ha fallado a veces en lo pasado en el uso que ha hecho de los bienes de Dios y no siempre ha considerado debidamente si los estaba utilizando de una manera que agradara al Maestro y para el avance de la causa de la verdad. Tendrá que dar cuenta de la manera como dispone de los medios que le fueron confiados. Él no tiene que considerar su propia voluntad en este asunto. Tiene que buscar la sabiduría de Dios. Testimonio acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio, páginas 76 y 77. Querido Padre, gracias porque en tu bondad tú nos has provisto, Señor, de tantas cosas lindas, maravillosas, consejos extraordinarios. Te damos gracias por todas tus bondades, por todos tus cuidados y tu misericordia. Enséñanos, oh Dios eterno, a andar en tus caminos, a profesar esta fe, esta esperanza, con la dulce seguridad que tú estás a nuestro lado. Quédate en nuestra mente, quédate en nuestro corazón. Lo agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.